Canta Rura, Canta Rura, Canta Rura, la queith soncoe el esta niño Dongera por lo que están a mando Cantadura, 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 las que son Los que dijeron y espera por lo que están haciendo Es un rivalismo, es un rivalismo Es un rivalismo, es un rivalismo Canta y se acuerdan de los panoramas, un saludo Cantadura, 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 las que son Los que dijeron y espera por lo que están haciendo Cantadura, 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 las que son Los que dijeron y espera por lo que están haciendo Cantadura, 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 las que son con la niña de lo que espera por lo que está la mando otro. Así es donde ya lo vamos a pagar a otro de vez, que fue como otros amores conmigo, conmigo de él. Calabria, 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 que es otro, con la niña de lo que espera por lo que está la mando otro. ¡Bien! Con la niña de lo que espera por lo que está la mando otro. Aquí hay un objetivo que el objetivo de vivir en días, vamos a tomar dos partas, a un poco para los poes niños. ¡Mamá, arruina, arruina, calabria, calabria, que es otro, con la niña de lo que espera por lo que está la mando otro!